Hola amigos de Youtube, en este vídeo vamos a hacer un viaje en el tiempo, ya que repasaremos algunos acontecimientos que pasaron en Youtube entre los años 2005 a 2012, ya que estos años mencionados no solo vendrían siendo los inicios de la plataforma, sino que también vendría siendo su época dorada, en donde el contenido y la comunidad eran muy diferente a como lo son hoy en día. Y bueno sin más que decir, empezaremos por el año que lo comenzó todo, el año 2005. En ese año, para ser exactos el 14 de febrero de 2005, Youtube se lanza oficialmente, y dos meses más tarde, el 23 de abril del 2005 se lanza lo que vendría siendo el primer vídeo subido en la plataforma, el cual se titula Mi Ad Dezoro, y trata sobre uno de los creadores de la página hablando sobre lo interesante que son las trompas de los elefantes. Me pregunto también cual habrá sido el primer comentario del vídeo. Y bueno, la verdad es que no hay mucho que decir de este año, ya que la página en ese tiempo apenas estaba iniciando y todavía no era muy conocida, así que hablaré un poco de cómo era estéticamente. Bueno Youtube en aquellos años tenía este diseño que ven en pantalla, que si bien era muy simple, personalmente se me hacía mucho mejor y más cómodo de usar que el diseño de ahora. También como recordarán a la hora de puntuar un vídeo no se dejaba un like o un dislike, sino que se tenían 5 estrellitas para puntuar. Los canales tenían este diseño, el cual era mucho más bonito y se podía personalizar mucho más que el de ahora. Y también algo que seguro recordarán es que en ese tiempo Youtube tenía un eslogan, el cual era Broadcast Yourself, que solía aparecer debajo del logotipo. Y bueno el diseño desde el 2005 hasta el año 2011 era casi el mismo solo que con ligeros cambios, pero luego seguiremos hablando de eso. Bueno ahora pasemos al siguiente año, el año 2006. A partir de este año Youtube ya empieza a agarrar más popularidad, si bien todavía no era la página reconocida que es hoy en día, ya se empezaban a subir varios vídeos virales que se volverían míticos en el internet. También a partir de este año se volverían populares los vídeos de caídas y accidentes graciosos, en especial uno que se volvió mítico en la comunidad hispana de Youtube, y ese fue el vídeo de la caída de Edgar. Jajajaja todavía me sigo cagando de la risa como la primera vez que lo vi. También en ese año se volvieron populares los supuestos vídeos paranormales, entre ellos estos míticos screamers que nos sacaron más de un susto a los que éramos niños en esa época. Y también recuerdo que se habían puesto populares las reacciones a los screamers anteriormente mencionados, el que más recuerdo es el del gordito que exageradamente rompe la pantalla de la computadora y se orina encima. Jajajaja pero que exagerado. También en este año se subió lo que vendría siendo el primer vídeo loquendo de la plataforma, el cual es una parodia de la canción Stigdry de Dr. Dry titulada Stigdorito. Y bueno ahora pasemos al próximo año, el año 2007. Si estamos hablando de la época dorada de Youtube creo que el año 2007 vendría siendo el oro más valioso de todos, ya que las cosas más recordadas del Youtube antiguo provienen de este año. Primero comenzaré hablando de unos vídeos que se popularizaron por ese año llamados AMD, estos eran escenas de algún anime shonen como Dragon Ball Z o Naruto, que venían acompañados con una canción de fondo de alguna banda de rock de la década de los 2000 como por ejemplo Linkin Park o Evanescence. Y ya que estamos hablando de Dragon Ball Z también hay que hacerle una mención al mítico Dragon Ball Rap de Porta que fue muy popular por ese año. También por ese año se volvieron muy populares unos tutoriales los cuales compartían unas características muy peculiares, ya que estos siempre eran narrados con el blog de notas, se grababan con hipercam, y siempre venían con la misma canción, la cual sonaba así. Recuerdo que muchos solíamos detestar que esta canción salga en todos los vídeos tutoriales, pero ahora seguro que a más de uno nos causa nostalgia. Y como olvidar a las clásicas bromas que se solían hacer en esos años, como por ejemplo, preguntar por el nombre de una canción y que alguien te responda Darude Sandström, y tú ibas muy campante a buscar la canción y en vez de encontrarte con la canción que querías, te encontrabas con esta. También había otro meme similar, el cual consistía en que te dejaban un link, que en vez de dirigirte al vídeo que tú querías, te dirigía a este vídeo. Y por este año también se empezaron a volver virales los vídeos del usuario conocido como el bananero, no estoy seguro de cuando empezó a subir vídeos a YouTube ya que él hacía vídeos desde antes de que se creara la página, pero sí recuerdo que sus vídeos se volvieron muy populares por este año. También en este año se volvió viral un vídeo que logró traumatizar a toda la comunidad, y ese vídeo fue Obedece a la Morsa. Recuerdo que se habían desatado un montón de teorías acerca de este vídeo, ya que algunos decían que el vídeo tenía mensajes subliminales, o que había sido creado por una secta satánica con el fin de reclutar gente, pero bueno volviendo al tema central del vídeo, obviamente no puedo acabar de hablar sobre el año 2007 sin mencionar al usuario que se podría decir que revolucionó el YouTube hispano, y me refiero al Anticristo 2007, este fue uno de los primeros usuarios en hacer críticas con el ya mencionado programa Loquendo, y debido a que el Loquendo en esos tiempos no era muy conocido y criticaba temas muy polémicos de esos años como Adosemos, la telenovela de RBD, etc, ganó una popularidad increíble, incluso hoy en día muchos lo consideran como el padre del Loquendo. Hola culeros, los saluda el Anticristo. Joder que por motivos de derechos de autor tengo que decir mi nombre porque hay algún emo por ahí que está hurtando mis documentales y los toma como suyos. Se sabe que es un emo por dos cosas. Una, está necesitado de mensajes de apoyo y felicitaciones pues su suicidio está cercano. Dos, con el sobrenombre en YouTube de Dios Mátanos por favor. Y gracias al éxito que tuvo el Anticristo 2007, surgió uno de los mejores géneros de videos de la página, obviamente me refiero a los videos Loquendo, y ya para el año 2008 YouTube estaba plagado de estos, los cuales solían subir en su mayoría críticas con insultos como las del Anticristo, si bien algunas eran muy divertidas y originales, otras daban pena ajena, aunque el punto es que solo se subían para joder, y eso era lo que hacía genial al YouTube de antes, que los videos se subían solo para entretener y no para ganar visitas o dinero. Y bueno también los Loquenderos solían subir parodias del GTA San Andreas, videos de curiosidades, entre otros temas más que me da flojera mencionar. Y también en ese año se volvió viral otro video paranormal, y este era el Username 666, este trataba de que un usuario lograba entrar en el canal de YouTube del Diablo y en el sucedían cosas muy extrañas. ¡Suscríbete al canal! Recuerdo que nunca me atreví a entrar a ese canal, ya que cuando era chico pensaba que eso era real. Año 2009. En este año sucedió algo que se podría considerar como una de las señales del apocalipsis en YouTube, y eso fue la aparición del copyright, ya que si no lo sabían hasta el año 2008 tú podías subir el contenido que quisieras sin ninguna restricción, esto a muchas compañías como guía como Disney no les gustaba, por lo cual para evitar más problemas YouTube decidió meter el copyright y las reclamaciones por contenido de terceros, y así empezaron a censurar a los canales de usuarios que usaran contenido de estas empresas. También en este año aparecieron las cuentas de Bebo, que administrarían y protegerían los vídeos musicales de los artistas que estuviesen afiliados a esta marca. Año 2010. En este año YouTube desaparece las 5 estrellitas para puntuar y las reemplaza por los botones de like y dislike, lo cual a muchos decepcionó, ya que con las 5 estrellitas podías dar una puntuación más variada. También en ese año se corrió el rumor de que había un supuesto virus en la página, ya que muchos usuarios reportaban que cuando querían acceder a la página, les salía un mensaje en rojo que decía, es una broma, y que habían hackers mandando spam a los usuarios y robándoles sus cuentas. Hola a todos, os saluda Marisa Yanami, esto es serio, quiero reportarles a todos sobre un reciente virus que se está movilizando, aquí en YouTube. Bien, este virus, aún no sé quién lo hace, pero consiste en esto, de aparecerá un comentario que dice que es spam, el hacker hace que tú veas eso, y una vez que apruebe... Y bueno regresando a las cosas buenas, en ese año se volvieron muy populares las creepypastas, como por ejemplo la de Jeff The Killer, Slenderman, El Suicidio de Calamardo, Smile Dog, entre otras más, obviamente todas narradas con la sensual voz de Loquendo. También en este año cierto cantante de pop saltó a la fama, y sí, me refiero a Justin Bieber, que con su arrogancia y con lo pésima que era su música se agarró el odio de mucha gente, la cual empezó a dedicarle críticas, burlas y parodias, mi favorita de todas sin duda era la parodia que le hizo el bananero. Si bien todos nos cagábamos de la risa jodiendo al mariquita de Justin, había una chica a la que no le gustaba que lo insultaran, así que para inicios del año 2011 decidió hacer un video defendiendo a Justin de todos sus haters, y sí, me refiero a 4yonática. Bueno hola, este es un video para todos los anti-bievers, y sobre todo para el gilipollas ese que ha subido los videos de matar a Justin Bieber y todo eso, y por cierto, se pronuncia Bieber, no Bieber, analfabeto de mierda. Bueno vale, ¿os gusta el heavy metal? Muy bien, yo lo respeto, que os guste, que lo disfrutéis, simplemente os digo, que el heavy metal no es música, es ruido. Con tan solo esas palabras esta chica logró ofender a toda una comunidad, la cual le dedicaron un montón de videos respuestas que la pusieron en su lugar. También en este año Google vincula su red social Google Plus a YouTube, lo cual generó rechazo por parte de la comunidad, ya que esa red social era una porquería y era muy molesto tener que crearte una cuenta de Google Plus para poder usar YouTube, aunque por suerte esta opción que hasta el día de hoy sigue se va a quitar el próximo año 2019. Y también en este año lastimosamente el eslogan Broadcast Yourself deja de utilizarse, no sé por qué lo quitaron, era como un sello distintivo de la página. También en este año se subió uno de los peores videoclips de la historia, y este es el video de la canción Friday de Rebecca Black, que con la letra tan pendeja que tenía y lo tan cutre que era el video se ganó el odio de la comunidad, y se convirtió en uno de los videos con más dislikes de la página. Año 2012 En este año YouTube cambia su diseño drásticamente, a un diseño más moderno al cual lo nombraron Cosmic Panda, recuerdo que este diseño también fue muy criticado por los usuarios ya que era algo incómodo de usar. También este año se inició con los rumores de que no solo la página, sino de que todo el internet iba a ser censurado debido a la ley Sopa, una ley con la cual querían censurar el internet con el fin de combatir contra la piratería. Hola a todos, hoy vengo con una mala noticia que nos afecta a todos los usuarios de la internet, en especial a mi como loquendero, y se trata de una ley que están a punto de aprobar y es de la ley Sopa. Para los que no saben del tema esta información la saqué de la web para mostrarles a todos ustedes del problema que se aproxima si lo llegan a aprobar, y espero que... Con esto y con el cierre de Mega Upload por parte del FBI, todo internet entró en pánico y protestaron para parar con esta ley, y al final por suerte lo consiguieron ya que esta ley no se aprobó. También como recordarán en este año se subió el famosísimo videoclip del Gangnam Style, que fue el primer video de la página en llegar al billón de visitas. Y bueno lastimosamente este fue el último año donde pudimos disfrutar de un YouTube bueno, ya que también a partir de este año tomaron mucha popularidad los vloggers y los youtubers gamers, si bien no voy a negar que los primeros de este tipo como por ejemplo HolaSoyGerman, el Rubius, Edisplay, el Traba de Elvisa, Auronplay, Daygamer, entre otros más eran muy buenos, pero luego empezaron a salir otros usuarios que subían contenido mediocre con el único fin de ganar visitas y dinero, también se la pasaban haciendo peleas estúpidas con el fin de agarrar más fama, popularizaron tácticas sucias para tener más vistas como las miniaturas amarillistas que ahora contaminan toda la página, y ocasionaron la aparición de los peores canales que alguna vez pudieron existir, los canales de salseo, que junto a las nuevas políticas de la página y el aumento de niños consumiendo la plataforma causaron que YouTube pasara de ser una plataforma innovadora y alternativa, a prácticamente parecer una televisión 2.0 con contenido basura y amarillista. La verdad es una lástima que una plataforma que en sus inicios era tan genial ahora haya terminado así, pero bueno que se le va a hacer, por lo menos debemos alegrarnos de haberla podido disfrutar mientras fue buena. Y bueno creo que esto es todo, espero que les haya gustado el video, comenten cual fue su año favorito de YouTube, en mi caso fue el año 2007, que también fue el año donde conocía la página. Pero bueno ahora si, sin más que decir, se despide CrashStack, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!